El precio del huevo disminuyó desde este lunes, luego que la reja tuviera un costo de hasta $106 pesos, ahora se comercializa en $89 pesos. Esto representa un respiro para las amas de casa, quienes llegaron a pagar hasta $6 pesos por cada blanquillo, por lo que tuvieron que reducir el consumo de este producto de la canasta básica. El aumento exponencial en su costo inició desde el primer día del mes de febrero, por lo que al parecer ya se está estabilizando su precio. Según especialistas en los mercados internacionales, el precio de los blanquillos se disparó al nivel más alto en los últimos 18 años por el brote de la gripe aviar en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que finalmente provocó el contrabando del huevo mexicano en la frontera y especulación en los precios a nivel nacional ante la escasez del producto en el país vecino. Las compradoras también refirieron que si bien es cierto que el precio bajó en los mercados y cadenas de tiendas, en las de conveniencia se mantuvo hasta la tarde de ayer por arriba de los $100 pesos. Desde el municipio de Aguadulce, al sur del estado de Veracruz, para el Corporativo Imagen del Golfo, Miguel Ángel Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!